¿Qué es la exposición de la exposición? Si fuera por mencionarte alguna, pues a lo mejor algo que yo ya había visto, porque desciende de Palencia y precisamente es una imagen pequeñita que hay de la Virgen, que es la Virgen de Usillos, pero hay obras magníficas, es decir, todas yo creo que en general, unas te pueden gustar más, otras te pueden gustar menos, depende un poco también de lo que hayas tenido, la relación que hayas tenido con ellas o el conocimiento que tengas de ellas, pero realmente pues merece la pena todo, yo creo que todas y cada una de ellas. Hablar de paisaje interior está haciendo referencia al paisaje lógicamente de Soria, como tal, como un paisaje cantado por tantos y tantos poetas, pero sobre todo el interior hace referencia a todas aquellas personas que han ido viviendo su vida desde el Evangelio, desde que han hecho vida y que suponen, digamos, ese ambiente exterior, digamos, que es la vida de la Iglesia, y por lo tanto son para nosotros esas personas que han construido su vida desde el Evangelio y que hoy son también un testigo, pues válido perfectamente para el hombre de hoy y para el hombre actual.